Y agradecemos a todos nuestros pizadores, mil gracias por estar con nosotros durante toda esta temporada. Gracias a Ferdi, a Cedra Tormenta, Emanuel Ramírez, de Zip Zap, Camilo Santana, Marcos Hurtado, Alejandro de Rica Fresa, Nestalí, Dominga de Antonino Pizza, Alejandro de Spartan Fit, Jennifer Caldona y Ruperto. Muchas gracias a todos nuestros pizadores y seguimos con más. ¡Adelante Danilo! Bueno, llegó el momento de jugar Gana con la Roja, donde el participante por cada fila puede acumular 20 dólares, 50 a la ficha color roja, hasta llegar a una suma de cuánto, Alex DJ? Se podría llevar, señoras y señores, hasta 200 dólares, gracias de Winner Lounge. Eso queda en el Reese Carton, en Isla Verde, en el casino. ¡Qué bien se pasa en el Winner Lounge! Y me encuentro con Joshua, Joshua. ¿Joshua qué? ¿Cuál es tu apellido, Joshua? Joshua Rivera. Rivera, Rivera, vamos a hacer lo siguiente. A mí no me gusta tener a estos chavos porque los chavos no son míos. Pueden ser que sean tuyos, así que cógelos de ti ahora. Pero cada vez que no encuentres la ficha roja, me tienes que dar 20 dólares. ¿Estamos de acuerdo? Estamos. ¿Quieres aprovechar y mandarle un saludo a algún familiar, a una novia tuya, a una ex, y decirle, mera mami, estoy aquí, tú no, no sé, lo que tú quieras decir? Que me tienes que estar viendo desde televisión. Abuela, Lupe, te amo mucho, y a mi mamá también, y a mi tía. Cocina buena, Lupe. Riquísimo. Abuela siempre. Siempre. Es una cosa increíble. Bueno, Joshua, vamos a ponernos serio aquí. Ok. En esta primera fila, ¿usted entiende que esa ficha roja está en su lado, está en el centro, o está en mi lado? Está en mi lado. ¿Por qué usted piensa que está en su lado? Suerte. Pues vamos a ver si tiene suerte, Joshua. En tres, dos, uno. La suerte estaba bastante cerca, porque estaba en el centro. Paga la luz, paga la luz, muchachos de Dios, la luz. No te cobro lo que realmente me cobraría la luz ahora mismo, pero... Tu lado, mi lado, el centro. ¿Qué le dice el público? Mi lado, el centro, el lado de él. ¡Sí! 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 En el lado. ¿Y el mío? Sí. Vamos a ver si se gana 20 o me da 20 a mí, Joshua. Es de color azul. Es de color azul. Joshua, es gana con la roja. No tiene que ver nada con los partidos políticos. No sé si eres PNP, porque tienes una puntería increíble. Joshua, dos tazas a la... Paga la guay, gracias. Yochoa dice que la tercera es la vencida. Encuentra la ficha roja. Tu lado, mi lado, el centro, Yochoa. En el centro. En el centro. No, 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 no. Yo no creo que estén tan locos la producción de poner en tres rojas corridas. Aquí, en mi lado. ¿En tu lado? Sí. Vamos a ver si al fin se lleva 20 dólares, Joshua. En 3, 2, 1. ¡Al fin! 20 dólares. Gracias a la barra de Win & Launch. Eso queda en el casino de Ricardo Nelly La Verde. Qué bien se pasa, Danilo, allá. Muy bien, ya cogiste el ritmo, Joshua. Próxima fila. ¿Dónde está la roja? Sin pensarlo, que nos fuimos. Vamos. En el centro. La roja está en él. No, está de mi lado ahora. Guau. Paga el grooming del perro. Gracias. La próxima está en el medio. Yo no te he preguntado. Joshua, ¿tú estudias en el liceo? Sí. ¿Hay una amiga tuya en el liceo? ¿O fuera del liceo? ¿Estás tranquilo, Joshua? Estoy tranquilito, tranquilito. No hay ninguna compañera en el liceo. ¿Qué uno estudia en el liceo? ¿Qué uno puede estudiar en el liceo? Uno estudia diseño gráfico, delineante, cinematografía, audio. ¿Y tú estás en qué área? Diseño gráfico. ¿Diseño gráfico? Sí. O sea, que eres un hombre creativo. Te gusta diseñar cosas. Sí. Muy bien. Y no hay ninguna diseñadora que te ha hecho un corazón así 3D ni nada de eso, ¿no? ¿Tu lado, mi lado de centro? Me dijiste ahorita en el centro. Te puse a pensar en el amor tuyo y se te olvidó lo que estabas diciendo. En el centro. Centro. Vamos a ver si está en el centro, Joshua. No. Llega a hacer gana con la azul y estuviera ya millonario. Paga el patio. 80, 20. Ay, Joshua. ¿Tu lado, mi lado de centro? Mi lado. No, tu lado, tu lado, tu lado. ¿Mi lado? Sí, tu lado, tu lado. Vamos a ver si está en mi lado para que acumule 40 dólares, Joshua. Joshua es de color negra. Estamos en el centro, Joshua. Danilo, te tengo una adivinanza. Si vamos al casino y te invito a ti, ¿a quién nos invitamos? A Joshua. A Joshua. Joshua, apágame. Sí, que la luz subió. La luz subió. 100 a 20. Wow. Joshua. Tu lado, mi lado, el centro. ¿Quieres llamar a algún compañero, una compañera tuya que te ayude? Que te llegue una ayudita aquí. Vente, Alejandra. Alejandra, pasa por aquí. Hola, Alejandra. Mira, a ver, para ver si hacemos un cambio aquí, porque esto está increíble. 20 pesos. Ya ha perdido 100. ¿Hace cuánto tú la conoces? Del liceo, hace un mes. Del liceo. Sí. No empiecen, no empiecen. Por favor. Tiene novio, está bien. Sacaba un relajo, muchacho. Alejandra, ¿verdad? Sí. No le quiero preguntar a él, porque solamente ha pegado a una. Ok. Tu lado, mi lado, el centro. Mi lado. Su lado. Vamos a ver si la roja al fin está en el lado de ellos dos. ¡Uy, error! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Joshua, siéntate. ¡Wow! No te vayas, Alejandra. Le debe 20 pesos a ella. Bueno. Allá usted. Su lado, mi lado o el centro. El centro. El centro, dice él. No lo dijo Alejandra. Ah, ¿tú ibas a decir este? Estaba en el lado de allá. El lado tuyo. Ah, y ahora esto se puso bueno. ¿Por el de Alejandra o el tuyo, Joshua? Este. Vamos a ver si le hacemos caso a Alejandra en 3, 2, 1. Alejandra falló. Y él también falló. Era el lado de ellos. Por favor, para comprarme ropa. Gracias. Chicos, su lado, mi lado de centro. Joshua. Su lado. Mi lado. Sí. ¿Están de acuerdo los dos? Sí. Se supone que es a mi lado porque solamente sale una vez. Vamos a ver. Se va a roja. Roja. 20 dólares más. Danilo, gracias a Winner Nash, Enric Carton, Enric La Verda y el ballet parque es completamente gratis. Así que en vivo, viernes, sábado y domingo, Danilo. Te tengo un notición. Señor Joshua Rivera. Que su abuelita lo está viendo en estos momentos. ¿Usted tiene cuánto en su lado? 60. ¿Y yo tengo cuánto? 120. ¿Y si gano esa? 240. Yo le cambio. Si usted pone sus 60 y usted saca la roja en la última, ¿se lleva cuánto, Alex DJ? 200 dólares. 200 dólares. Si empeñas, si pones tus 60 ahí, juegas por los 200. ¿O quiere jugar por 20 nada más? Juega o no juega. ¿Juega o no juega? ¿Qué dice Ponce? ¿Juega o no juega? ¡Vámonos 200! ¡No juega! ¡No juega! ¡Lo va a jugar! ¡Lo va a jugar! Todo o nada, señores Por los 200 dólares en efectivo Gracias al Winner Lounge En Enric Carton de Isla Verde No es fallar la bola todo el juego Es meterla cuando quedan 3 segundos Joshua El medio, tu lado o mi lado Tu lado o mi lado El medio, Joshua Se me está acabando el tiempo en el programa Joshua, tienes a todo el mundo en Guapo Guapo América con la atención La gente quiere saber Allá, dice ella Damos un brequecito por acá ¿Y tú dijiste cuál? El medio Y ella dijo esta ¿A quién le va a hacer caso? ¿A ti o a ella? No sé Aquí que se separan las amistades Eso es para echarle los 20, literalmente Joshua, ¿a tu lado o el lado de ella? Que le haga caso a ella ¿Qué le está pasando con Aquaman? Pero puede ser que gana lo último El medio, el medio El medio, el medio El medio, dices tú Usted es el que está jugando Vamos a ver si está la ficha roja en el medio En 3, 2, 1 ¡No! ¡Ah! El afiche estaba donde dijo ella ¡Ay, Dios mío! Cuando venga la próxima temporada Vamos a una pausa Regresamos en breve Y no se vaya nadie Por ahí viene Morsi Cuajo Con Leni Tavares ¡Uy! Gana con ganas Viva Puerto Rico Mano arriba Donde mejor se pasa Se goza Se disfruta ¡Gana con ganas! ¡En vivo Puerto Rico! Batista Office Supplies Todo tipo de tintas y toners Especialistas en reparación de equipos Y remodelaciones de oficina Entrega gratis a toda la isla Los expertos Batista Office Supply